Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar el servidor web Apache en Android. El ambiente para la instalación del servidor web es Termux. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que explica que es Termux. Una vez instalado Termux, lanzamos este ambiente y ya estamos listos para comenzar el proceso de instalación del servidor web. Antes de comenzar el proceso de instalación voy a ejecutar la siguiente herramienta. Y en un video anterior explico que es Termux.chrub. En la descripción. de este video dejo un enlace a ese video. Pues ahora ya estamos listos para comenzar el proceso de instalación. Para ello ejecutamos el siguiente comando. Listo, ya hemos instalado el servidor Apache. Ahora el servidor lo podemos controlar usando el comando Apache Control y usando uno de los subcomandos Start para iniciar el servidor. Graceful para reiniciar el servidor sin perder conexiones y Stock para detener el servidor. Vamos a iniciar el servidor web con Apache Control Start. Este mensaje que nos saca es una advertencia, es un mensaje más bien informativo que nos dice que debemos especificar el server name, pero no nos impide ejecutar correctamente el servidor web. Vamos a comprobar que el servidor se esté ejecutando. Como pueden observar, ya el servidor web se está ejecutando. Vamos a detener el servidor con Stock. Y nos da un error acá. Es decir, si tratamos de detener el servidor web, el servidor web nos va a dar un error y ahora voy a explicar la razón de este error. Primero vamos a ver el contenido del fichero httpd.pid. Como pueden ver, es un numerazo bien grande. El objetivo de este fichero es guardar el process ID del servidor, del proceso bajo el cual el servidor web se está ejecutando. Es decir, el parent process ID. Vamos a ver los procesos bajo el cual se está ejecutando el servidor web. Como pueden ver, no se corresponde. Por lo tanto, cuando vamos a detener el servidor web, no es posible determinar bajo cuál proceso se está ejecutando el servidor web porque el número que se escribió ahí, como pueden ver, es un número bien largo y es un número erróneo. Cuando se inicia el servidor, el servidor web escribió ese numerazo en el fichero httpd.pid. Para resolver este error, yo he hecho un script que se llama web server stock y vamos a ver qué hace este script. Este script lo primero que hace es obtener todos los procesos bajo el cual el servidor web se está ejecutando. Comprueba que exista el fichero httpd.pid en la dirección especificada que ven en pantalla y luego lo elimina si existe. Y por último, si existen procesos del servidor web, es decir, procesos httpd, entonces los termina. Es decir, que para detener el servidor web, ejecutamos el script y ahora vamos otra vez al navegador, vamos a refrescar y como pueden ver ya se detuvo el servidor web. Según la descripción de este error, que lo pueden ver acá en el repositorio GitHub de Termux dice que sólo ocurre para una arquitectura de 32 bits. Si usted está ejecutando este proceso de instalación en una arquitectura de 64 bits, pues todo debe correr perfectamente y puede detener su servidor web con Apache Control Stop. Ahora, iniciemos nuevamente el servidor web. Como pueden observar, si inició correctamente, verifiquemos acá en el navegador. Se está ejecutando correctamente. Otro detalle es que el servidor web por defecto está corriendo en el puerto 8080 y no en el puerto estándar 80 debido a que estamos realizando el proceso de instalación con un usuario estándar, un usuario que no tiene privilegios de root y los puertos menores a 1024 requieren de un usuario con privilegios de root. Esta instalación del servidor web que hemos hecho sólo permite servir contenido estático. Si queremos servir contenido PHP, por ejemplo, entonces debemos hacer los siguientes pasos. Y lo que estamos haciendo en este paso es instalar el módulo de PHP para Apache, el cual permite interpretar los ficheros PHP. Ahora bien, sólo hemos instalado el módulo y el Apache no ha cargado este módulo. Debemos decirle al Apache que cargue este módulo y luego decirle también al Apache cómo interpretar los ficheros PHP. Primero, podemos comprobar que el módulo aún no ha sido cargado con los siguientes comandos. Ahí pueden ver todos los módulos, pero el comando anterior no nos dio que teníamos el módulo de PHP cargado. Por lo tanto, para cargar el módulo de PHP debemos ir al fichero de configuración del Apache y cargar el módulo. Para ello vamos al fichero de configuración. Vamos a copiar esta línea con YY con P la pegamos. DW2DW borramos el carácter de numeral, es decir, descomendamos la línea, nos movemos con el touchpad, presionamos Y para entrar en modo de inserción y es importante que el nombre sea exactamente así, PHP7-módulo. Damos escape, nos movemos al final de la línea y escribimos LIPHP7. Debe ser exactamente como lo estoy escribiendo para que el módulo se cargue correctamente. Escape, dos puntos, escribimos, abrimos una nueva sesión de termux, hacemos termux.chrub, detenemos el servidor web, lo iniciamos, corremos el comando apache-control-m-grep-php y como pueden observar, ya el módulo de PHP está cargado, pero no le hemos dicho al Apache cómo interpretar los ficheros de PHP. Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Vamos a ir al navegador, acá le podemos dar refrescar, vamos a ir a github, el repositorio sys-admin, vamos a ir a ver el código, conf, php-conf, vamos a darle desktop version, row, copiamos la URL de arriba, vamos a termux nuevamente y ejecutamos el siguiente comando. pegamos la URL, no copiamos la URL parece, vamos de nuevo allá, copiar, termux, que raro, no se pega. Vamos acá otra vez de nuevo, a ver qué es lo que está sucediendo, porque ahora sí, copiar, dice que el elemento ha sido copiado ya en el portapapeles. Buena ley se debería copiar, pero no se está copiando, así que vamos a escribirla. La URL completa sería HTTPS, está un poquito larga, pero no importa, la vamos a copiar. Vamos a ver la URL, github, raw, raw, github, user, content, conjo, andersys, ammin, master, conf, php. github, raw, github, user, content, raw, github, user, content, raw, github, user, content. Entonces sería así. raw, github, user, content, 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 content. yo under sys admin conf conf php.conf y esto lo vamos a salvar en etc apache 2 extra httpd php.conf le damos enter y listo ya hemos salvado el fichero de todos modos vamos a inspeccionar el fichero para comprobar que se escribió correctamente apache 2 extra httpd php bueno nos dice que no no se encontró el fichero es decir que hubo un error vamos a abrir otra sesión de termo a ver si podemos copiar copiar el portapapeles bueno no se que esta pasando acá que en realidad debió copiarse pero no se esta copiando cortar incluso si damos cortar le damos pegar bueno no se escribe no se que esta pasando realmente deberia copiarse entonces vamos a la otra sesión de termo y vamos a ver claro tengo un error acá en la url de arriba vamos a movernos con volumen subir volumen a nos movemos carácter a carácter hacia atrás volvemos otra vez nos estamos moviendo 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 bueno vamos a darle así control A para iniciar mejor nos movemos con volumen subir volumen y presionando D nos movemos hacia hacia adelante github no esta bien github raw github usercontent .com yo andersis admin .com 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 ese es el asunto que nos faltó master master vamos a copiar es decir que usted puede copiar y pegar realmente este error que me estaba dando nunca me había dado de que no podía copiar pero vamos a escribir vamos a verificar el contenido del fichero ahora nuevamente y ahora si se escribió correctamente ahora debemos decirle a la Apache que cargue esta configuración para que sepa cómo interpretar los ficheros de PHP para ello vamos a la configuración principal de la Apache y acá vamos a buscar la palabra extra Amosenter nos movemos con el Toastpad y podemos copiar esta última que está acá yypdw nos movemos aquí a default y el dw para borrar y le ponemos PHP escape dos puntos escribimos y ahora detenemos y reiniciamos el servidor web detenemos el servidor web con el script lo iniciamos ya se inició el servidor web vamos a ver aquí yo creo en mi directorio local los directorios que tengo ya yo tengo un enlace simbólico del directorio htd2 vamos a ver hacia donde apunta como pueden observar apunta a user char apache default size htdocs esto quiere decir que por defecto el apache está sirviendo contenido desde esa dirección desde ese camino dentro de htdocs yo tengo un fichero que es phpinfo bueno no lo tengo pero lo vamos a crear ahora para ello nos movemos htdocs hacemos bin info php insertar vamos a escribir la siguiente función phpinfo punto y coma escape dos puntos escribimos y listo ahora vamos al navegador acá vamos a poner localhost y yo tengo un info ya acá para cargar vamos a ver que pasa perfecto como pueden observar aquí tenemos la versión de php que hemos instalado y pues ya podemos y podemos instalar cualquier proyecto que haya sido desarrollado en php en la descripción de este video también voy a dejar un enlace a otro video que explica como instalar maria db en android para que ya usted tenga todo un ambiente de desarrollo o un ambiente de trabajo configurado o que lo pueda configurar como pueden observar php es decir apache bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video que les sea útil y nos vemos próximamente que les sea útil que les sea útil